Lo que no me gusta es que esas viejas se te encimen ¿Vinieron a la toquina a vernos si llegan? ¿Son ellas o soy yo? Amigo, si el del pibre está re tranquilo El tipo va a hacer lo que le gusta Tocar rock, hacer música A ver, es una ficción, pero pensar que hay gente así, hermano ¿Qué tal, perro? ¿Cómo están? ¿Le gusta mi nuevo mate? Me lo compré en Paraguay Pero bueno, no le importa ni a mi vieja Pero bueno, les cuento, amigos Ustedes son mi familia, ¿algún problema? Mirá que te lo manda este, este te faja, eh ¿Qué mirá, bobo? Una vuelta me lo crucé enojado, ¿te loco? Y le dio así una piña a la pared que rompió todo el muro Bueno, es re loco, ¿tabas? ¿Otra vez tú acá? ¿Por qué me entiendes? ¿Cierto? ¿Cómo está, Jorge? ¿Todo bien? ¿Todo chelo? ¿A qué de fucker? Ok, pipis, tenemos episodio novelero Che, mil disculpas, me tardé como una semana O bueno, más de una semana En subir un video, en subir este video Pero bueno, fue la final del mundial Se atrasó todo Era re mentiroso Hace seis meses fue la final, Nicolás La verdad que estaba de viaje por Paraguay Y bueno, se atrasaron un poquito las novelas, ¿viste? ¿Cómo es esto? Lo importante es que no dejes de grabar Así que estamos acá, we're back, pipis Para vos, que ya pensabas ver las novelas sin mí No, te lo permitiré, amigo El capítulo de hoy me lo recomendaron una banda En los últimos tiempos A ver, creo que trata de un noviazgo medio tóxico El pie de Jorge, atenderme al pie de Jorge Y bueno, volviendo al tema Este es uno de los episodios que les gusta a ustedes Tóxicos, son tóxicos Así que sin más, suscríbete si no estás suscrito Y dejate ese Ricky, 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 Ricardo like Por el mate, por el mate paraguayo Empecemos Bueno, bueno, arrancamos y con el cover de Green Day El cover de Blink 182 Blink 182, no lo podes decir más argentino, Nicolás Blink 182 Blink 186, no lo podes decir más Por el mateafet insurance Le salió increíble ¡Eso es! Se vienen cositas, ¿eh? Se vienen cositas Eso lo dices porque eres nuestra fan número uno Aparte, siempre me está apoyando Y bueno, amigo, al menos tienen un fan, ¿no? La única persona que lo fue a ver tocar No te hagas el soberbio, pendejo ¿Sabes la cancha que te falta vos, Freddy Mercurio? ¿Le seguimos dando? ¡Vamos, vamos! No, 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 no Me prometiste que hoy íbamos a ir a comer con tus papás Uh, se picó todo, perry Me prometiste que íbamos a ir a comer con tus papás Chale, amigos, no va a haber otra ronda Se picó ya de entrada, ¿eh? Yo creo que sí, mejor otro día Es que sí quedé con Al y de ir a comer hoy con mi familia Y pues mi mamá ya nos debe estar esperando, bro Bueno, 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 señor excusa, señor excusado Pero de igual manera, si ya quedaste con una persona En determinado tiempo, pues bueno, hay que cumplir, ¿no? Tipo, me tengo que ir, tengo otro compromiso, ¿no? De acuerdo, para la siguiente tocada Sí, andale Qué grande Frankie de Sean Ahí bien comprensivo con el compa, con el pana, ¿viste? No se preocupen, amigos Si tiene que ir con la novia Así como no, casi se pica, ¿eh? Ahí no más Estamos encantados de conocerte, Alisson Igualmente, señora Me da gusto conocer a la familia de Daniel Mentira, ¿qué le va a dar gusto? Las pibas se quieren ir al carajo Las pibas se quieren morir Dios mío, que estoy en fuerza con los suegros Tengo entendido que vas en otro grupo Sí, llegué a medio curso y pues Ya no entré en el salón de Daniel, sino a otro ¿Ah, sí? ¿Y tus papás a qué se dedican? ¿Tus niveles de ingresos? ¿Cuántos son cuantos? A ver, papá full clasista, ¿viste? En realidad, un día me la encontré ahí En el patio de la escuela Y me fleché Amigo, re cursi, me fleché Para un poco, amigo Hay forma más rápida de pasar para la otra vida, ¿eh? ¿Cómo te vas a flechar, tarado? Daniel, ¿qué pasa? Te estoy esperando Ya voy, es que Sam estaba diciendo Que hoy van a ir a estudiar a su casa Y me estaba invitando Amiga, ¿qué onda? Lo estaba recronometrando, ¿viste? Se puso una alarma para ir a buscarlo en el salón ¿Qué onda? Uy, te super corto, amiga Espérate, quizás tal Allison es un dolor de hígado Es un dolor de hígado Es específica Allison, ¿eso es un dolor de riñón derecho? Dolor de hígado ¿Y Allison es un dolor de orificio nasal izquierdo? ¿Sabe que tienes novia y aún así te invita? ¿Pero sabes por qué hace eso? Porque tú no me das mi lugar Ah, amiga, sí Ahora, el contexto, ¿no? Pues yo lo resumo La compañera le invitó a su casa a estudiar a él y al otro pibe Y esta ya flash ahí como que le gusta, ¿no? Bueno, era un poco ¿Qué dices? ¿Cómo que no te doy tu lugar? Me metí a tu perfil social y no tienes ni una foto conmigo ¡Oh, amigo, re intensa! ¿Por qué le pedía eso, no? Amigo, esto es, a ver, tremenda red flag, ¿no? Tremenda bandera roja, Pipiruli ¿Cómo dice Auron? Yo por ahí no paso No te enojes, amor, ahorita lo pongo ¿Cómo se te pueden pasar esas cosas? Llevamos un mes de novios El tipo, una paciencia Aparte, un mes de novios ¡Un mes de novios! Le exige que ponga la relación en Facebook, ¿viste? Para ni que estén hace dos años y medio No es suficiente, amorcito Las chavas van a pensar que tienen el campo libre de cultivo Y se quiere que hasta la roca son son Que hasta el Serena Solí sepan que son novios Amigo, qué intensidad, ¿eh? Yo veo por dónde viene el capítulo También acuérdate que me debes la revancha de los videojuegos Porque ahora sí te voy a ganar Yo te voy a agarrar el FIFA y te voy a dejar así, mira Tú no vas a ir a ningún ensayo Vas a venir conmigo al cine Ali, ya te había dicho que tengo ensayo Amiga, pero es su pasión Es su hobby Se vienen cositas, tiene que ir a ensayar ¿Cómo le vas a bloquear los sueños, amiga? Bloquele la publicidad del Google, pero no sus sueños Si no vienes conmigo al cine Mejor aquí la dejamos Porque eso quiere decir que la relación te vale pepino Amigo, Auron Yo por ahí no paso Amigo, pero... Chau, chau, adiós ¿Cómo te vas a dejar que te digan así, a ver? Ya sea hombre, ya sea mujer, no acepten esto, eh Manipulación total, pipi Les voy a decir que no puedo Ay, eres un lindo Ahorita te digo que película quiero ver, sí Ay, no, no, está bien Vayan a ensayar O sea, eso es mucho, muy importante para ustedes Amigos, eso es una manipuladora total Que lo tiene como un títere Órale, ahora sí te echaste toda la loción encima Hasta acá huele ¿Qué te hace el picante? ¿Qué me estás volaseando vos, tonto? Anda, pegate un baño, nene El hermano re descanso, viste Se te voy a agarrar el FIFA A veces los berrinches entre parejas Afectan la relación Eso no importa la edad que se tenga Porque como dice el dicho Donde fluye agua, agua volcánica no hay Ah, tiraba cualquiera la abuela Pero como lo dice una señora grande Tiene razón Básicamente la abuela le dice De que no se peleen Que no haya tantos berrinches Porque ella sabe cómo viene la mano, eh Acá se pudre todo Deberían subir sus canciones a las redes sociales Tendrían demasiados fans ¡Aguanté! Amigo, pero estos son los próximos Red Hot Chili Peppers Estos van a ser los Green Hot Chili Peppers Se vienen cositas Todo lo que les haya gustado Ay ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y esa random, viste? Red de una A mí poco más los aclera, viste La NFL, boludo, es súper bobo Lo que no me gusta es que esas viejas se te encimen Venieron a la toquina a vernos y ya ¿Son ellas o soy yo? Amigo, si el pibe está re tranquilo El tipo va a hacer lo que le gusta Tocar rock Hacer música A ver, es una ficción Pero pensar que hay gente así, hermano Vamos a imaginar un ejemplo contrario, ¿no? El pibe que sale con la piba Que no sé Que trabaja de modelo, ¿no? ¿Te imaginas al chabón siendo intenso? Recriminándole todo el tiempo a la novia De que es modelo De que está de acá para allá Que está así Que es modelo Amigo, no Por ahí no es Mira, yo no tengo problema Porque vengas y toques Pero entiende ¿Son ellas o soy yo? Falta que le diga ¿Es tu perro o soy yo? Le dejaba una patada al perro ¿Viste si iba con ella? No, amigo, sal de ahí, soldado Tú eres la chava más importante en mi vida Porque eres mi novia Dios Me da una rabia, hermano Me da una rabia, hermano Comentense usted también Estando rabia esto, amigo Me da una rabia Porque es como que Le dice lo que quiere escuchar Y el muy boludo Piensa que hace la cosa bien Dios no nos abandonó Nosotros lo ahuyentamos Solo veo que Sam le da like Y me encantan todas tus fotos A la tarada esa le gustas Y no se le dio la oportunidad La compañera y la amiga Ya veo que le dice Ay, mira A tu amigo le gustan todas tus fotos Ay, es un joto ¿Qué tiene que ver? Solo veo como otras Están esperando que terminemos tú y yo Para que anden ahí de zorras Amigo, falta que le regale una remera ¿Viste? Con la cara de ella Que le regale un pañuelo Para zonarse los mocos Con la cara de ella ¿Qué? Eso es el centro del universo, boludita Entra a tu perfil social Y borra de tus contactos Si ella es tu amiga Va a entender que me estás dando mi lugar ¿Cómo la va a borrar la amiga? Después la tiene que ver Y tiene que aplicar por qué la eliminó ¿Cómo conseguís a tu mamá? ¿Cómo que tenés de amiga a tu mamá? Borra ya a toda tu familia Para un poco, loca Amigos, antes de continuar Déjenme enviarle un gran saludo A Melisa Fernández Que la pana fresca Se sumó al nivel bronce En Patreon Gracias, Meli Bienvenida a la comunidad crack Si quieren formar parte de Patreon Y que te saluden en un video Que te sigan las redes Que te ayude con tu canal de YouTube Y más beneficios que están en la página Les dejo el link de Patreon en la descripción Somos todas estas personitas que estamos acá Así que son todos bienvenidos y bienvenidas Mientras tanto, sigamos Ya es súper tarde Y no está ni Paco ni Daniel Últimamente se lo traen bien checadito ¡Está decepcionado Frankie de Jong! ¡No le pueden hacer de esto el gran Frankie! Claro, o sea, es como que el amigo no va al ensayo Porque lo tienen cortito Lo tienen de la correa, ¿viste? ¿Cómo me obligó a borrar a Sam de mi lista de amigos? ¿No inventes, neta? Le cuentan a los amigos, ¿viste? ¿Qué esperas que te diga tus amigos, maestro? A vos te tienen que agarrar de los pelos Y darte un par de somado Para que te le pierdes, a ver ¿Obligar a eliminar a loco a una persona? ¿Pero cómo es eso? No sé cómo es que te hace con tres novias Yo nada más tengo una ¡Una docena! Yo nada más tengo una ¡Una docena! ¿Qué? Bro, ¿qué estás hablando, man? Una docena, una docena de huevo en la heladera, Tenejil Lo siento, pero ella es mi novia Y no quiero problemas Es mejor que no hablemos ni en la red Ni en persona Amigo, pero a ver ¿Preferís una persona con la que estás hace un mes? Capaz ni un mes, ¿viste? Capaz 29 días Frente a tu amiga, compañera de, no sé, años Comenten si conocen alguna persona Que los cambió a ustedes O cambió a todo el grupo Por irse con un noviecito o una noviecita Traiganle un colchón a la niña Neta te pasas, Daniel De haber sabido que ibas a estar así Mejor me iba directo a mi casa ¿Por qué estás enojada, Ali? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahora? Pero fue cuánto Dos segundos tardes sin él ¿Qué pasó ahora? Vengo a tu casa y tú te la pasas Hablando por teléfono Hablando con quién, ¿sabes quién? Ella actúa muy bien Ella es como que le queda al pelo el papel Este capítulo Si no te da bronca este capítulo No sos normal ¿Qué querés que te diga? No, sos normal Dani, yo te amo Y me encelo de solo pensar Que otra te quiera robar de mi lado Hola, amigo Ese nivel de inseguridad A ver, si vos manejas esa inseguridad No te pongas de novia No te pongas de novia, eh Amigo, solucione primero Sus problemas internos Y después conozca a alguien Amigo, lo están absorbiendo al pibe Me quemé a tu amiguito Con eso de que Es kid, es muy mujer, Diego Y le voy a contestar Para que veas que solo Quiero estar contigo, bebé Amigo, es muy cursi, él también Y, mijo, te humillaste solito ¿Cómo le pudiste dar las contraseñas De tus redes sociales a Ali? Una cosa es que sea celosa Y otra es que quiera controlar Lo que es tuyo Amigo, un poco más Te pone horario de comida, ¿viste? Suena una ¿Comiste ya? ¿Comiste? ¿Comiste? ¿Comiste la papa? Era un bebé, comiste la papa Pero eres otra víctima del té de calzo Lo que pasa es que ustedes No saben lo que es estar enamorados No están enamorados como yo A ver, pero igual que vos Estés enamorado No significa Que te dejes tratar así, ¿no? Que te dejes manipular así A ver, como que todo Tiene un límite, Willy Qué bueno que llegas O sea, que también Nos vas a ignorar aquí Perfecto Pues me vas a tener que escuchar Porque sé que no estás solo Ay, no, no, no Pero no se la agarren conmigo Es que no me dejan hablar con ustedes Perdón, no se cago mirándolos No me dejan hablar con ustedes No los podía ni mirar ni hablar, viste Ya te dije que no quiero hablar contigo Ah, bueno, el hijo se va a levantar Le va a meter un bife No vas a escuchar A ver, se le va a... Dime un Daniel de antes Amigo Un sopepo A ver si le mueven un poco las neuronas ¿Sabes qué pasa? Tú necesitas a Jesucristo Está controlando tu vida Está controlando tus cosas Pero ahora resulta que también controla a tus amigos No hables así de ella Mala, amigo Un poco más le regalo un papel higiénico Con la cara de ella, viste Para que me veas Hasta cuando te limpias el culo Ya deberían saber que si los borré Y hasta los bloquee Es porque no los quiero en mi vida Ah, señor superación No los quiero tener en mi vida No me aportan La mente del tiburón funciona así Si ustedes no aportan nada Si ustedes no invierten Si ustedes no tienen mente de millonarios Yo con ustedes no ando Yo me junto con tiburones No con pececitos Vine a buscarte para decirte Que el sábado no salió una tocada Te iba a decir por la red social Pero al parecer tu novia me bloqueó Oh, qué bien, perro Y salió una tocada Vamos, él salió a tocar con la banda ¿Dónde mostró? En Austria, ¿te apuntas? La regira mundial Re pegada Quise marcarte el celular Y me contestó al Y que porque tú no podías contestar Le dejé mi celular ¿Qué carajo? Lo estaba llamando Y ya tenía ella Pero se nota que es buen amigo, eh Porque lo fue a buscar personalmente Hay que tener paciencia, eh No manches, bro ¿Es tu representante o qué? No podemos comunicarnos con ella Tu representante A ver, algo así Amigo, está en el máximo nivel de la música El pibe tiene al representante Nos vemos luego Eh, bueno, amigo Qué paciencia que le tienen al pibe, eh Soy la primera vez que perdono Y digo, bueno, está bien Está arrancando la relación Totalito Quiere estar con ella Quiere estar con él Perfecto Ya a la segunda A la tercera A la cuarta A la quinta Amigo, anda a lavarte lo que te ¿Qué? ¿Te arde la crá? Quiero que sea sábado Para que sean los 15 años De mi prima Almudena Ay, este sábado, Ale No puedo Ya está, amigo Vos ya arreglaste Que vas a ir con tu banda A tocar a Austria No te podés comprometer Con otra cosa Listo, ya está Diga lo que diga Vos te vas a ir con tus amigos Lo siento, bebé Yo ya te había dicho de la fiesta Van a tirar la casa por la ventana ¿Cómo que van a tirar la casa por la ventana? ¡Soy enfermos! ¡Vas a tirar la casa por la ventana! No entendía nada Amigo, ya quedaste con tu compi, banda No los defraudes Tengo compromiso con mi banda Pues descánselas Tú vas conmigo Que yo soy más importante que tu banda ¡Sí, sí, 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 sí! A ellos los conozco Desde que somos así Desde que somos unos chichón de piso Unos terzán de malletas Desde que somos enanos A vos te conozco hace un mes y medio ¡Apérate! ¿En qué momento me dejaste de la fiesta? ¡Hace cinco segundos! A ver, a ver, a ver ¿Y cómo está eso de que bloqueaste a mis amigos de mi perfil? ¿Qué tiene? Amigo, es una banda Bloquea a los amigos Porque no tiene mentalidad de tiburón Donde hay un tiburón va a llenar cerca No puede ver a Túnez Idiota, tus amigos ¿Es en serio, Ali? Son mis amigos Y yo soy tu novia Así que tú no podrás ir ¿En serio, Ali? Es mi madre Es mi padre Son mis hermanos Y yo soy tu novia Amigo, ¿estás fijando todo? Por ella, boludo ¡Ja, ja, te estafaron! No va a llegar Y el señor ya nos está diciendo que a qué hora vamos a tocar Dile que nos espere, no va a tardar Amigo, encima no les dijo que no va a ir Mirá vos, se dio el tupé Se dio el lujo De dejar plantado a Frankie de Sean Y al Chucky Lozano, loco Este tipo está loco ¿Qué te pasa? ¿Por qué llegas tan tarde? Escapé para venir al tuquín Uy, ¿no se escapó? ¿Cómo es esto que te escapaste, querido? Yo me imagino, ¿viste? Tirándose por la ventana La familia de la cumplanera tirándole escopetazo ¿A dónde va, carajo? Ya ni modo, así vas a tocar Te vas a presentar como el Godine de Arroz Ay, qué chistoso Ya, vamos Anda a cagar, amigo Para eso ni vayan Ni te presentes Seguir full rockero, full facha Y el tipo, no sé Un muñequito de torta vino Tú no podías quedar mal Pero yo sí podía quedar mal con mi familia Porque quedé como La que dejaron plantada Por favor, la gente Que eso sí, hermano ¿No les hace mal a ellos mismos también ser así? ¿Sentar, hermanizar, estar manipuladores? ¿No les hace mal también, boludo? ¡Qué estrés! No tome ni con quién bailar Tíos y primas estuvieron preguntando por ti Y ni cómo llamarte Porque yo tengo tu celular Aparte, ¿quién quiere una fiesta, amigo? Me quedo toda la noche viendo TikToks, loco Déjate de hinchar la pelota Pongo la final del mundial de vuelta Y me clavo tres horas viéndolo Lo puteo a Mbappé de vuelta, loco Prefiero eso Aparte, es como que no me dan los tiempos, ¿viste? De repente termina de tocar con la banda Y se va el cumpleaños ¿Pero cómo hace? ¿Pero qué es este tipo? ¿Tiene, no sé? La teletransportación de Goku Que no, mamá Aliso no me controla No sé de dónde sacas eso ¿Me lo dijo la mamá de Sam? Que no, mamá Aliso no me controla Mijo, un poco más Y hasta control remoto tiene el pibe, ¿viste? A ver, a ver, Daniel, respira Muy bien A ver, dile ¿Dónde está tu celular? Lo olvidé con Ali Eso es todo Lo olvidé con Ali Hace cuatro meses lo olvidé Qué presupuesto, ¿eh? Yo también compré otro Qué bendición Daniel no está Llevó a Tony a su entrenamiento Sabía que iba a venir ¿Por qué salió? Debía de esperarme ¿Qué tiene que ir a entrenar con vos, querida? ¿Qué tiene que estar entrenando Y volver a sacar la transpiración con una toalla? Ay, Dios, amigo Estas personas dependientes ¿Tienes algún problema? No, 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 no se grita Es que Dani y yo hicimos planes Es así, ¿ya viste la amable? No, 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 sueguita no pasa nada Le voy a meter un tiro en la gamba Pero no pasa nada, sueguita, ¿sí? Así los tiene Dos huevos Así de grandes que tiene No quiero que te vuelvas a quedar con su celular Si no puedes tener respeto por mi hijo Es mejor que termine en su relación Corta, ¿eh? Primero aviso, ¿eh? ¿Vas a respetar a mi hijo? Y a cagar, ¿tampada, eh? Mi hijo se respeta, a la suegra también ¿Tienes mamitis? Eres un poco hombre que se esconde detrás de las faldas de su madre Mira mal que tengo un vaso de agua para tragar la bronca Mamitis Fue a llevar al hermanito a entrenar ¡Loca! Dice que yo te controlo Además me pidió tu celular Yo no le dije nada Pero a ver que no dijo ninguna mentira la mamá Te digo, un poco más tiene control remoto el pibe, ¿viste? Modo quiero a mi novia para siempre Fue la mamá de Sam la que se metió Pero te lo ju... Te ves como un estúpido justificándote Hola, amigos, una banda le metió un viaje, ¿eh? Y no precisamente un viaje a Miami Le metió un sopapo, ¿eh? Ya les digo, muchachos Tanto hombres como mujeres no permitan eso Manipulación verbal y después violencia física No, no, no Aunque estén muy enamorados Les guste mucho la otra persona No, 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 no La cara con la que quedó Perdón, me quiero poner serio Pero pone esta cara, boludo La cara del emoji La cara de piedra Yo hablé con esa muchachita Porque eres otro hijito Desde que estás con ella Sigues con lo mismo ¿Es en serio? Vale, amigo Encima la defiende, brother ¿Te viste la jeta? ¿Vos te viste la cara, muchacho? Parece que te la diste Contra el cordón de la calle, brother ¿Venís cagada, para? ¿Y le venís a recriminar a tu mamá? Por favor, hijito Vé a hacer la tarea a tu cuarto Mamá, ¿por qué no puedo? Haz la tarea a tu cuarto Cérralo Tarea a tu cuarto Tomátela Tomátela La típica, ¿viste? Como si fuera que si se va al cuarto No va a escuchar nada Así pegado a la puerta Va a estar el pendejo ¿Qué es eso rojito Que tienes ahí en la cara? ¿Es un golpe? Ay, no, mamá Claro que no La mamá dos días después Lo vio, ¿viste? Tremendo golpazo acá Se la dio el Shaquille O'Neal Parece La mamá se entera dos horas después No toda la vida de Daniel Es la banda Nosotros también tenemos planning A ver, a ti no te estoy hablando Se picó el chiquilo sano, ¿eh? Amigo, pero esta tipa Es una pulga Está en todos lados Es una garrapata Está pegada a él Está en todos lados Te da vuelta Aparece ella Mira, para arriba Viene ella volando No sé No sabemos si nos vas a dejar colgados Bueno, ya estamos aquí, ¿no? Vamos a darle ¿Qué vamos a darle, qué, amigo? Bueno, fue nomás parte de la banda Yo siendo ahí no sé Parte de la banda Te fuiste Te vas, te vas Mira si vamos a estar dependiendo de vos Cabeza de zapallo En dos semanas habrá un concurso de bandas Pues vamos a ensayar Y claro que vamos a participar Vamos Bueno, dale, vamos Vamos Vamos, dice Vamos ¿Podemos confiar en vos? ¿En que vamos a ir? Che, qué paciencia los amigos, ¿eh? Qué paciencia Franky, el Chucky El otro ¿Por qué les dijiste que sí entrarías al concurso? Pues porque sí quiero entrar al concurso Porque básicamente yo soy músico Me encanta la música Persigo mis sueños Y no los voy a detener Porque una persona me diga que no lo haga Simple y sencillamente es por eso Ese fin de semana no puedes Porque ya habíamos quedado con mis primas Que vamos a ir a Capuco Diles a tus primas que se recorre el viaje Pues diles a tus primas que se recorre el viaje Pues diles a tus primas que se recorre el viaje Amigo Que se vaya con sus primas Que se vaya ella en sus 425 primas ¿Pero qué te quiere llevar a vos? ¿Te quiere llevar a vos? Porque te quiere controlar, mamá No va a llegar y ya casi es nuestro turno La familia de Daniel está entre el público Entonces seguro llega Confiaron de vuelta en el amigo Le falló por no sé No, no sé Dijécimo novena vez le falló ya Dios mío Que paciencia realmente los amigos Tienes amigos así, valen oro Tienes amigas así, valen oro también Yo no me voy a hacer lo único importante para ti Cuando te digo que no, no importa ¿Qué te pasa? ¿Qué dice amigo? Alisson, dije que esto era muy importante para mí Como el dibujito de las Tom Berries Es como una loca A mí no me va a hacer No, no, no 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 Que carajo fue que esto Re carnicera la Alison, amigo Se me moría, boludo Re carnicera ¿Si asado querés? ¿Cuánto querés asado? Sí, me, sí, me ¿Qué hija de puta me hace paso? Familiares de la señora Soledad Almazán Yo soy el esposo, doctor ¿Cómo está ella? Familiares de la señora Almazán, sí Tuvimos que amputarle el tobillo ¿Qué hospital iba a meter? ¿Qué le sacaban el tobillo? Su esposa tuvo mucha suerte De que la navaja no perforara ningún órgano vital Se va a recuperar Bien, bueno Bien, grande Qué grande Porque a ver La puntería de Alison Fue bastante buena, eh Metió una carniciada bien acá Pero la mamá está viva, bien Y apenas llegué a tiempo Para evitar que esa mujer te hiciera daño Todavía me siento culpable Por todo lo que pasa Es que es verdad, amigo Porque ella sacó ahí el fiki-fiki Se le iba a dar por atrás a Daniel, boludo Ahí vino la mamá, pobre Le llevó la mamá una carniciada Pero bueno, pudo salvar al hijo también Toma lo fresco Así como amigos Hasta acá el capítulo de Bastante Turbio, eh Hace mucho que no teníamos ahí un capítulo tóxico Que sin embargo yo pensé Que iba a ser como de novios tóxicos Pero al final la tóxica era ella Y bastante, bastante, bastante tóxica Así que bueno, me voy despidiendo Si quieren ver más videos noveleros Le link en la descripción Muchas gracias a los miembros de Patreon Por bancar el canal Si quieren formar parte también Le link en la descripción Gracias de nuevo, Meli Y por cierto, no se olviden de tomar mucha lechuga Y comer mucha agua Que eso es mucho, muy importante Hidratado Por agua de la canilla Mucho bien, chau